Hola, yo soy Catherine Brett y bienvenidos a un nuevo vlog Me acaban de llegar unas cosas de Estados Unidos que estoy demasiado emocionada por abrir Así que vamos a hacer un unboxing porque soy fan, me encantan los unboxing Y se van a morir cuando vean lo que me llegó Vamos a abrir primero el pequeño Que creo que este, sí, este es de bisutería, es de cabal Exacto, solo esto Básicamente pedí cadenas para nuevos relicarios Y regresó un nuevo de relicarios que es de los primeros que saqué De hecho, era mi favorito, es el que yo usaba todo el tiempo Y luego se me perdió mi cadena y fue una lástima Entonces me pedí uno, obviamente Que es el relicario como estilo victoriano Lo amo Pero ajá, pedí este, o sea, pedí este dije Y también tuve que pedir cadenas porque pedí de otra tienda Relicarios que yo pensé que venían completos Porque en las fotos salía con cadenas Luego me llegó solo el dije y yo así, ¿qué hago ahora? Ok, eso es todo por cabal The big one Ok, por partes Primero, es por protective gear set Me pedí este set protector deportivo Mira el casco Estas son las rodilleras Ya van a ver por qué voy a necesitar esto Pero bueno, voy a estar protegida También esto que son muñequeras Esto es para cargar las cosas Y casco, por supuesto ¿Qué tal me queda? Se te ve lindo Me encanta Me encanta porque el tamaño está perfecto Atrás puedes apretarlo Es que yo estaba un poco nervioso Porque este set como que es set para niños, niños, adultos Todo y yo como que si el casco no me queda Pero me queda perfecto Yo tengo la cabeza chiqui Está hermoso, me encanta el color Si me gusta el casco me tiene que gustar la demás Estas son coderas Y rodilleras Ok, uy, esto está empezado Me pedí patina Qué emoción Se imaginan que no me quedé Lloro Me los pedí tellas nueve de Estados Unidos Yo creo que se me van a quedar Tiene belleza Fun fact O sea, muchos de ustedes saben que yo patinaba cuando estaba pequeña Hacía patinaje artístico Incluso íbamos a competencias Hacíamos presentaciones Toda la cuestión Y ha sido el único deporte que me ha gustado en mi vida Literalmente Porque he probado un montón Natación, tenis También intenté ballet Los judíos Tenis era chévere, pero era muy mal Pero dejé de practicar patinaje Porque me afectó en la pierna Y como que eso le quitó un poco la emoción Porque ya era como que Me sentía frágil Como que en cualquier momento me podía pasar de nuevo No sé Mi mamá también estaba asustada Y no sé Perdí la chispa Y le dije que me quería salir Y cuando mi mamá estaba asustada Dijo de una como que Ah, sí, vamos a sacarte el jab Entonces más nunca practiqué patinaje Pero siempre seguí viendo como que competencias Y presentaciones y todo Porque me parece increíble Patinaje cuatro ras Y no sé cuántos años después De haber sido unos 12 años después Venga patinas Y son rosados Los que tenía antes eran blanco con café Miren qué hermosas Esta tiene, se ven gigante Pero bueno, yo estoy medio de pie grande Los cordones tengo pensado a cambiarlos quizás Porque no me convence mucho este amarillo Por ahora obviamente el judío suele ser así Pero estaba pensando en comprarnos más bien como rosado oscuro Tipo fucsia Pero no chillón De hecho los iba a comprar en Amazon de una vez Para que viniera con todo esto Pero llegaban que sí Dos meses después Entonces dije Para que me traigan solo una fundita Con unos cordones así chiquititos Mejor me espero Entonces básicamente eso Luego los voy a estar probando Y obviamente vamos a hacer primeras impresiones juntos Voy a patinar como que en asfalto lisito Pero también voy a intentar en la calle Ay, no sé Muchas cosas, se vienen cositas Y les voy a mostrar lo último que me compré Que combina con todo Que es esto Es un bolso para transportar mis patines Los patines los compré Porque probablemente me pregunté Directamente en la página de la marca Que es Impala Skates Y todo lo demás que les mostré Los compré Lo compré por Amazon Me da bastante de ir a retro Básicamente es esto Le colocaría los dos patines acá Aquí uno Aquí va el otro Y de hecho te queda espacio para guardar otras cosas Pues por ejemplo puedo meter Obviamente aquí va a estar otro patín Pero encima puedo ir metiendo esto Bla, bla, bla Y luego se cierra aquí Lo único que obviamente no me entra Que tengo que llevar aparte Es el casco Subes todo esto Lo cierras por acá Y bueno Una linda y cómoda manera de transportarlos Aparte tiene como que esto Para que respire Y luego no huela Gorilla sudado el bolso Ni las patines Y me gustó también este bolso Porque tiene un bolsillo en la parte de atrás Que le promociona como para guardar tus cosas personales Entonces digamos Aquí puedes meter una botella de agua Tu billetera Las cosas que vayas a cargar contigo Para que no te descargas esto Y aparte otro bolso con tus cosas personales Lo cual me parece también súper cool Y dejar ahí el teléfono si lo quieres dejar en algún lugar Y tiene para cruzar No solo lo puedes cargar así Pero también así Y eso es todo el unboxing de las cositas que pedí Modo patinaje Se viene una nueva Nueva hobby de carter inverte Y muchos videitos patinando Bueno y ahora el cambio de vestuario Yo me traje esta cartera a casa de Carlos Aquí tengo mi vida entera Pero es porque como pueden notar Se ve decente De hecho me la regaló su mamá Se ve decente Pero al mismo tiempo me entra todo Entonces vamos a ir a un brunch Y este es mi outfit Porque nos invitaron a Loro Verde A probar el brunch peruano Entonces eso es lo que vamos a hacer Y les voy a vloggar Si es que no me quedo su batería Bueno ya llegamos al brunch Y miren el montón de opciones que hay Hay sushi que se ve buenísimo Y por acá está toda la estación de postres Que también se ven increíbles Y de hecho también hay fruta por acá Hoy también hay helado Y miren esto que es Llam de caramelo con sake Se ve demasiado rico Me recuerdo las tres leches Que servían en los 15 años de Venezuela Bueno y así se ve en esta primera tanda de comida Por acá me serví una ensalada Que se ve riquísima Y solo le puse aceite de oliva Y tiene lechuga Brócoli que se ve súper rico Maíz Bacon bits Y quesito Y obviamente un pan Porque amo el pan Entonces le quiero probar Por acá hay papa La guancaina Y también agarré sushi El que no tiene salmón Porque no me gusta el salmón Y ya le coloqué un poco de soya Por eso se ve pintadito Y esto es Causa limeña Que nunca he probado Y estos son los platos Que agarró Carlos Que está bastante similar A lo que yo agarré Pero él también agarró tiradito Se ve súper rico la verdad Primero vez probando Comida peruana Bueno esta no es comida peruana Pero por acá sí Voy a probar las papas de guancaina Carlos tuvo un viaje astral cuando se las comió O sea me dijo que están demasiado horridas Porque me van a encantar Pero eso también dije una vez De un taco de chicharrón Que odié No pero sí se ven ricas Están buenísimas La salsa guancaina Si la había probado antes Porque una vez me mandaron una hamburguesa Que era como que infusión peruana Y tenía esta salsa Y me gustó muchísimo Está buenísima De verdad Yo tengo que ir a Perú Ahora es momento de probar La causa limeña Es divertido Porque nunca lo he probado antes Está muy rico Los dos me gustan más tanto Pero creo que sí me gusta más La papa de la guancaina Pero está muy buena Y me acaban de traer pisco La cual no he probado nunca antes Y la margarita Qué rico Ok Cheers Está súper bueno Está buenísimo Sabe como una margarita Pero recargada O sea pisco No alcohol Para belegón Más limón Media alala de huevo Lo que le hace espumito Esa es la espuma Qué loco Muy bueno Perú Segunda ronda Por acá hay ceviche Que le coloqué calamar Porque como saben Realmente no me gusta el pescado Entonces no quería arriesgarme Y que luego no me gustara por eso Y para acompañar Les dije que me sirvieron Un poquito de chifles Y de cotufas Que están ahí abajo Arroz frito Que la verdad Es que no sé qué tiene Pero se ve rico Y Carlos se colocó Arroz frito Con panceta de cerdo Y escabeche de pollo Con vegetales ¡Vualá! Momento de probar lo nuevo Hasta lloré Se ve demasiado emocionada He probado ya ceviches antes Pero está muy ácido Así que ese ceviche es bueno para mí Me seguiré comiendo las cosas Acá están mis postres Yo antes les había dicho Que esto era otra cosa Pero es porque tenía El cartelito al frente Pero se llama Suspirulimeño Lo siento Y me agarró otro pan Porque es demasiado rica Y se ven buenísimas las postres Suspirulimeño como ya les dije Esto es Torta japonesa Y tres leches Me estoy empezando a dar cuenta Que mis favoritos son La entrada y el postre Pero se irían a pasar por acá Por fin llegué a mi casa Después del brunch Fui a clase Seguiré cuatro horas ahí Y ahora estoy acá ¿No saben lo tanto Que me encantaría en este momento Sacar un pancito De loro verde Que es donde estaba Lo del brunch Colocarle esa mantequilla Tan rica Que ofrecen Y ya Sería simplemente Más feliz de lo que ya estoy Que es demasiado rico Amo el pan Amo el pan Amo la papa Vivan los carbohidratos Ay estoy feliz Estoy feliz de existir Ha sido un lindo día Cansado pero lindo Y Cleo está por acá Hola Cleo Qué fresca te ves Está con necesidad de atención Mientras tanto La pantera negra Es una mancha en el piso Ya también me recibió La saludé La acaricié Hola Solo se te ve un ojito Vamos a prender la luz Vamos a desbloquearte Es un gato Nala Te han dicho que eres perfecta Si te lo han dicho Porque te lo digo todo el tiempo Estoy oficialmente pulcra Hace un rato me bañé Tenía ganas de sentirme así Como que súper pink Entonces toda mi pijama Es rosada Y me puse un scrunchie Rosado Y aquí estoy con Valerita Espero estar grabándote Y vamos a estar haciendo Mascarillas Con esto que me regalé La mamá de Carlos Que es como que Una mini licuadora Hay muchas cosas Y le colocas agua hirviendo Y trae Ah Aquí tiene las pastillas De colágeno Que se disuelven En el agua caliente Entonces mezclas esto Y le puedes colocar Otras cosas Por ejemplo Que tengas en tu skin care Como ácido hirurónico O algo hidratante Y lo mezclas todito Y luego lo pones En un molde Que está aquí Un juguete pues Pero funciona Y haces tu mascarilla Vamos a ver el molde Wow Wow Miren Qué lindo Ok Yo leí mal las instrucciones Y pensaba que eran 250 ml cada una Lo cual aparecía demasiado Porque miren el tamaño Comparado con mi cara Y aquí hay 500 ml de agua 250 para mi mascarilla 250 para la mascarilla de Valeria Pero resulta Que son 60 ml Así que bueno Ahí está ¿O falta? No sé No veo Yo tampoco ¿Dónde se fue la marca? Pero a ver Se borró la marca Aquí está Aquí está Si falta un poquitito Me siento científica Vamos a disecar una rana Ahora vamos a colocar Estos serums no patrocinados Se supone que ahora Añades 20 ml De alguna mezcla que hagas Y te recomiendan Como que frutas y así Pero la verdad Es que no nos queremos Poder inventar en este momento La mamá de Carla También está haciendo cosmetología Y me recomendó Que no utilizar productos Como tal En vez de frutas Entonces Eso es lo que vamos a hacer Esto es un serum Que ilumina Hidrata Bla 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 Y esto Es un serum Hidratante Y le voy a echar Un poco más de agua Porque como no estamos Añadiendo 20 ml Ah mira Este queche Es como aceite Creo Y no se está mezclando El agua y el aceite No se mezclan Pam 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 A ver Y también subí Una mascarilla Esto no sé ¿Tú crees que mezcle? Se lo ha hecho O sea La dice piel radiante ¿Sí? ¿Quién dio miedo? ¿Pono? Capaz cuando el calor Se disuelve Sí Se le eche un peor a la boca Ahora voy a aplicar Una de estas pastillas Que las trae como que Todo el set Que son de colágeno Si no me equivoco Trae para hacerse Este es un solo paquete Y trae como Trae 3 Trae 24 pastillas De colágeno ¿Eso se debería irse a ver ahí? Ah sí FB 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 Bueno pero La de Fevers Sigue ahí La de Fevers La orfebrería Miren miren Así está así Mira que está bailando Se está moviendo ¿A dónde va Reina? A ver competencia Que llega más rápido Las instrucciones dicen Dale 3 minutos Así que bueno Imagina que en esa cantidad De tiempo se mezcla Ya veremos No se quedó sin batería Miren como está Está luchando por su vida Así que vamos a ver Verterlo 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 Para posteriormente Cambiarle la batería ¿Qué es eso? Parece hielo Yo dije Que capaz estaba solidificando Margarita prohibida Vamos a ver Mira tengo miedo De hacer un desastre Por eso todo lo estoy Haciendo aquí Wow Pero si se solidificó Ajá Y si tiene textura De mascarilla Yo te dije Ahí se va a botar Ahí se va a botar Ahí se va a botar Uy huele rico Es la crema de bomba Mira esa textura Esa jalea Jalea facial Verter se solidifica Demasiado rápido Ya no se mueve aquí Es que eso es capaz De colágeno Mira ya se hizo Yo no lo puedo mover Y esto que asco Eww Míralo Es el colágeno que no sé Esto es cuando se quedó Sin batería De la licuadora Bro Ni siquiera hay que Refrigerado Ya está Mira pero le falta Un pedazo aquí Porque no lo moví a tiempo Ya está listo A ver Puedo tocar Si se siente chéverísimo Parece slime Wow Bienvenidos a mi canal De slime Bro Está muy increíble Ok Igual dice que Un momentico más Estamos de vuelta En el programa De haciendo mascarillas Ok Segundo round Jale Round Jale probé las baterías Al contrario a Daniel Entonces Vamos a hacerlo Está demasiado divertido Esto no lo hará Aparte que se hace demasiado fácil Un momento de tomar Decito Esto me recuerda Cuando iba al patio De mi casa Y mezclaba ramas Y cosas así Same Era lo máximo Y la pastilla Rompí la pastilla Ya mismo volvemos Valeria se va a poner La mascarilla Viste Yo te dije Es porque Que baja la velocidad Valeria cree Que esta cosa detecta Que por alguna cuestión Química Tiene que bajar La velocidad Y le estoy diciendo Estás viendo el tamaño Para que se condensa Funciona a baterías O sea Tiene que condensarse Mi idea es Que disminuye solo No tiene software No Deleir después Del minuto y medio O el minuto Empieza a bajar No quiero Mamá Se va a sentir increíble La va a romper Levantala de una Pégatela en la cara Con todo y molde Exacto Pero sube la cara Ajá Y salió completita Bro Ya hiciste un desastre Bueno mientras tanto Aquí se sigue mezclando He descubierto todo Creo que durante todo este tiempo Se puso muy O sea No está tan caliente el agua Entonces es más difícil Que se disuelvan Lo que quiere decir Que se demora más Lo que quiere decir Que se comienza a solidificar Y por eso Es que comienza a andar lento esto Ya aquí está toda dura Miren eso Por eso es que Me cuesta tanto darle las formas Correle, correle, correle Qué verga Está calentito todavía Por lo menos Bueno Medio intento fallido Pero más o menos Ya sabemos cómo funciona El agua tiene que estar más caliente Ya Estamos haciendo un live Y al mismo tiempo Les quiero mostrar el fail De la mascarilla Me acabo de quitar Otra que me puse Y la piel se me siente increíble Así que bueno Por lo menos Pero esta no No nos salió La otra sí Pero esta quedó así Se siente chévere Pero no me lo puedo poner pues F Hola Bienvenidas al domingo Miren estoy bien arregladita Me siento pretty pretty today Porque vamos a ir A un evento que les invitaron Aquí está Valerita Ya estamos a las arregladas Espero para todas Estarla grabando Qué verga Les voy a mostrar mi outfit Estoy estrenando este top Nunca me lo había puesto Esta falda Que sí la usaba un montón de veces Junto a mis nuevas medias panty Que ya están todas rotas Pero bueno Voy a fingir que Pa' propósito Y qué vergüenza Yo estar grabando Con esta vaina así Pero bueno ¿Qué se hace? Cosas que pasan Y me voy a poner las botas Pero todavía no me las he puesto Ese es el look del día Y ahorita vamos a jugar Bueno no a jugar pues Jueguitos divertidos Vamos a hablar con gente Por Omegle Porque anoche lo hicimos Pero no grabé para acá Sino que grabamos TikTok Y la verdad es que fue bastante divertido Porque la gente es muy random Así que vamos a ver qué pasa ¿Sabes dónde está ubicado Ecuador? Sí ¿Dónde? Hola Hola Señor tiene como 33 Hola 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 De Ecuador ¿Y ustedes? México Coño, viva México Alta pierna, mi hermano Rock and roll ¿Te pareces a Nacho Redondo? ¿Has visto escuela de nada? No, gracias Dijo ¿Quieres ver un... Hola Que hace una niñita en Omegle Hola ¿De dónde salió el otro? ¿De dónde salió el otro? ¿De dónde salió el otro? ¿Es Morocco? Sí Sí ¿Y tú? ¿Bresil? No ¿Colombia? No No ¿Claro? ¿De dónde? ¿De Venezuela? Sí Yo soy de Venezuela Ella es de Ecuador ¡Ah, Venezuela! ¿De dónde salió el otro? ¿De dónde salió el otro? Nice to meet you Pero a ver, ¿por qué siempre que yo que soy de Venezuela Todo está ahí que... ¡Ah! Olvídalo, casi no hablamos con nadie La gente está activa por la noche Porque yo imagino que es que no tienen nada que hacer Y dicen, bueno, vamos a un mail Ahorita Capaz Tienen vida social Y nosotros vamos a salir Ok, yo no les conté que íbamos a hacer Estábamos viendo como que el lanzamiento del reality de los chicos acá, paritas Fue chévere Y aquí están prendiendo un títulos para grabar todas juntas Y de hecho lo grabamos a Lenin y yo hoy Y está súper chévere el rato Quiero ver qué pasa Quiero ver a la gente peleándose Quiero ver el drama Está bien Sentí que no estaba enfocado No, sí se fue ¡Ay, ya necesito mi pantalla! Llegó el momento de la verdad Me voy a probar los patines A ver si me quedan Cleo va a ser jueza Se ven hermosos, por cierto Honestamente, no tengo la menor idea de si me van a quedar ahora Y sigo sin ser fan de las trenzas amarillas Llegó el momento de la verdad Música de suspenso, por favor ¡Yay! Sí me quedó, brother Me quedó perfecto Creo, déjenme pararme Sí Me quedan justitos No, me quedan perfectos No me quedan justos, olvídelo Tengo que arreglar las trenzas porque las puse mal Están puestas horriblemente ¡Hola! Siento que esas trenzas son muy cortas Por eso quizás me gustaría darles una vuelta en la parte de arriba Pero como les voy a cambiar Luego les voy a poner otras ¡Oh my God! ¡Tengo patines! ¡Qué locura! Cleo se buggeó, ¿por qué? Lleva un montón de rato simplemente sentadita ahí Ella sabe que estoy hablando de ella ¡Ah! Es que quería atacar la cuerdita Voy a salir a dar unas vueltitas Porque estoy demasiado emocionada por probar los patines Los probé dentro de la casa Y se sienten súper suaves las ruedas A comparación de los que estaba usando antes Que eran prestados por la mamá de Carlos Esos tienen años de años Entonces ya había que hacerle como que mantenimiento a las ruedas Y se nota demasiado la diferencia ¡Ay miren! Aquí está la talla Esto lo pedí en talla L Por si les interesa Espero poder colocar el link en la descripción No creo que les grabe ahorita Que salga a probarlos Porque lo voy a hacer en mi residencia Y es demasiado difícil grabar sin que se note donde vivo Pero el punto es que mañana voy a salir con Carlos a patinar Entonces ahí se puede grabar Me estoy protegiendo lo que más preocupa Y lo que probablemente me puedo hacer más verga fácilmente Que son las muñecas y las rodillas No voy a salir con todo el equipo de protección puesta Porque sé que no voy a durar mucho de fuera Entonces nada más poner que sí Capco, coderas, toda la cuestión Porque de paso yo sí sé patinar Bueno, esto es una medida de precaución Siento que me pondría todo el equipo Si es que voy a empezar a patinar que sí En rampas o intentar hacer trucos y así Cosas que de paro nunca he hecho antes Y que sí me da más miedo Y que probablemente me salgan mal Eso sí, voy con todo Así se ven, voy a poner los patines de nuevo Les cuento que ando editando un vlog Y tengo ganas de un snack mientras que edito Y miren lo que compré Extraño demasiado a comer flips Creo que no como desde hace dos años Aproximadamente Quizás más, quizás menos Y quería grabar con ustedes el momento en que los vi oler Porque el olor de los flips es tan perfecto Que ya lo estoy imaginando Uff Ya me pegó el olor No puede ser Qué olor tan perfecto Qué fucking cereal tan perfecto Cleo quiere Miren esta belleza Cómo no me como la caja entera Yo me traje un bowl Para controlarme Brodery flips con leche Riquísimo Cuando estaba pequeña no aprobaba ese mensaje Pero luego crecí y maduré Y acepté las delicias de la vida Eso era todo lo que les quería Vlogger Hoy voy a ir a patinar con Carlos Y después me va a quedar en su casa Así que empaqué todo dentro de esta cartera de nuevo Con todas mis cositas adentro Y me llevo aparte mi laptop Para ver clases Este es mi outfit Se ve demasiado patinaje artístico Y no fue intencional Simplemente sentí que me iba a gustar la combinación Y que me iba a sentir cómoda Y la verdad es que sí Y ahorita voy a grabar unos TikToks Mientras que llega el taxi Ya llega a casa de Carlos Traje sushi Para que comamos juntos Y miren qué rico se ve A Carlos el que más le gusta es el cevichado Así que pedí salsa cevichada Y a mí me encanta este Porque se siente súper ligero Entonces aquí tenemos lo mejor de dos mundos Esto aquí está empurizado Ay no Ya quiero comer Tengo demasiada hambre Yo no soy team de comer sushi con salsas como tal O sea tipo preparadas y así Prefiero salsa de soya Sencillito Directo Perfecto Vamos a probar el primer roll con ustedes Está buenísimo Pero buenísimo Buenísimo Miren qué bellos se ven los patines Dentro de su bolsito Y ven que todavía queda espacio Creo que me entran también las rodilleras Quizás las puedo poner por acá arriba Y las muñequeras acá Vamos a ver si cierra Pareciera que no Pero si va a cerrar Cerró perfecto Y aquí llevo todito Y en la parte de atrás Voy a guardar como que mi billetera Esperen un momento por favor Meto aquí mi monedero Mi tarjetero Mis lentes Las cámaras Bueno en la cámara lo voy a llevar aquí Así que imaginemos Adentro Cierro Y voilà Estoy lista para ir a patinar Está súper cómodo No peso para nada Y acá ¿Qué opinas? Me gusta Te combina Te queda lindo ¿Qué es? Bienvenidos a Katherine Patina Volumen 1 Este es el outfit Of the day Tengo mis rodilleras Las muñequeras Y dije Probablemente no van a hacer falta Las coderas Así que no me las traje Y ya me golpeé el codo Porque resulta que intenté hacer Lo único que no sé hacer Bueno varias cosas pues Pero es como que yo estoy acostumbrada A hacer pertinencia artística Que es como que estás en un espacio cerrado Y eso es piruetitas y tal No es tanto velocidad Y ese tipo de cosas Y por ejemplo Nunca he tenido que pasar Mi policía pastada Que Carlos está enseñando a hacer eso Porque él ya aprendió Y él me decía como que pases Y de una te tienes que agachar Para que la gravedad no te lleve hacia atrás Y yo toda cagada Y cuando por fin pasé Se me olvidó por completo agacharme Y me caí de culo durísimo Y puse las patitas Y menos mal que Carlos Me repitió que me pusiera las muñequeras Porque hasta ya se rasparon Entonces sería mi mano La que estudia ese rasparon Y bueno mi codo Que también me lo raspé Y es cuando digo que quizás Si me debía haber traído las coderas Pero bueno El punto es que Un amigo de Carlos Me dio un aventón hasta esta zona Que no hay policías acostados Y que podemos dar vuelta Quiero hacer un pequeño inciso en el vlog Para explicarles un poco Sobre los patines Para quien le pueda interesar La marca se llama Impala Y honestamente Si me gusta bastante Como se sienten los patines Las ruedas Que va bastante suave Y bueno obviamente Dependiendo de las cosas Que quieras hacer con los patines Puedes ir cambiándole Las ruedas abajo Puedes aflojarlas un poco Etcétera Es una de las marcas Con los precios más asequibles Que hay realmente Porque lo comparé con varios Y por ejemplo Una que es bastante conocida Que recomiendan un montón Es Moxie Se ven súper bonitos Aquí hay un ejemplo Pero la verdad es que Son muchísimo más caros Comparados con los Impala A mí me costaron 100 dólares Más el envío Que no me acuerdo cuánto fue Pero lo que hice Fue que lo mandé A una dirección de Estados Unidos Y luego un courier Me lo trajo a Ecuador También pueden comprar patines Acá en Ecuador Tendrían que sacar cuentas De cómo les podría salir mejor Y de hecho El courier que me los trajo Por si les interesa Se llama RIM Courier Así lo pueden buscar en Instagram También me ha traído varias cosas Funciona excelente Son súper confiables Y traen súper rápido las cosas Así que Si necesitan un courier Pueden chequear RIM Courier Y si tienen alguna otra duda Sobre los patines Me lo pueden dejar en los comentarios Y aquí va Carlos Adiós mochila Carlos ya ¿Se acuerdan cuando yo lo vlogueaba antes Y apenito se estaba moviendo? Bueno ya Carlos patina en la calle Con otra gente Y ya le agarra el truco La verdad Como pueden ver Y yo bien atrás No lo alcanzo Miren a Carlos Es que lindo Skater Boy Aesthetic 2000 Wow Estuvo demasiado divertido Me encanta patinar O sea es como que no me aburro Grabamos Tik Toks Ya veo videos para futuros Tik Toks Para historias Para todo Pero claro es que todo sale Cuando salga este vlog Y estoy demasiado feliz Por mi compra Me encantan esos patines Ahorita vamos a ir como que a un parque Que Carlos dice el parque de los gatos Porque al parecer hay muchos gatos ahí Y para conocerlos Para acariciarlas Si es que se acercan Y quizás patinar por allá Yo me quité ahorita los patines Porque ya hacia allá Es pura calle Hay policías acostados Hay carros Todo Entonces puse mis zapatitos Y me llevo los patines en la mano Ya me volvió a poner los patines Estaba cansadita de caminar Pero la verdad es que El trayecto fue bastante largo Así que lo último que quedaba Lo llegué en patines Este es el famoso parque de los gatos Esa manchita es un gato Esa otra manchita es otro gato Y ahí se ve otro Hay tres desde acá Que lindo Mira gatito Hola, buenos días Bienvenidos a mi hermoso miércoles Les cuento que ayer Después de lo último que vloggué Que fue en el parque de los gatos Seguimos patinando Después llegó un amigo y Carlos Y fuimos todos a comer Podemos yauar Mas tenía full tiempo Sin comer comida árabe Momento de skin care Y después seguimos patinando Y caminando Entre patinar y caminar Se hicieron como Tres horas y media Al final revisé mi Apple Watch Y habíamos quemado Como 1700 calorías Pero es que sí patinamos full Y después llegaron otros amigos Nos quedamos hablando Y estuvo chévere La verdad es que Me encanta patinar Así que fue una buena compra Lo único malo es que En un parque en el que Estábamos patinando Se metían como que Las ramitas o la tierra Dentro de las ruedas Y se trababan Y estuve a punto de caerme Como tres veces Pero bueno Estábamos hablando de eso ayer Y quizás es que Tiene que cambiarle A los patines Las ruedas Por unas más grandes Quizás Tal vez Que sean más como para calle Y ya veremos desde luego Y ya Eso es todo el update Que les quería hacer Hoy voy a hacerme Una hidratación facial Y después de eso Tengo que trabajar 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 Y hacer mi proyecto De una misma materia Que mañana lo tengo que entregar Completo Y me falta capítulo 3 Y capítulo 4 Nada más Pero sí se puede Sí se puede Sí lo haré Hola mi querido Y hermoso vlog Voy a hacerme la hidratación facial Y la verdad es que Sentí mi piel increíble Me quedé dormida un rato Porque me pusieron una mascarilla Que es demasiado rica Es como fría Y luego me ponen Una luz encima Y verdad me relajé tanto Que luego cuando la chica Me quito la luz Hice así Porque estaba súper dormida Y bueno llegué directo Acá a mi casa Pero procrastiné Unas buenas dos horas Pero es como que Mi tipo de procrastinación favorita Que es haciendo otra cosa Al mismo tiempo Entonces me puse a subir historias Y hablar con ustedes Y de ahí empezó mi clase Acabo de presentar un examen Siento que me fue bastante bien Y ahora voy a trabajar así Ardiente, caliente Potente en mi proyecto Porque mañana tengo que Entregarlo ya todo listo Pero la verdad es que Me gusta bastante el tema De mi proyecto Porque es Una feria De emprendimiento Estaba diciendo en mis historias Que es como que Un buen final Para mi carrera Porque esta es una de mis últimas Bueno es mi última materia Y como que el proyecto Va a ser planificando algo Que es la parte Una de las partes Que más me gusta de mi carrera Entonces está cool Y si todo sale bien Lo aplico Y se viene una feria Planificada Y organizada Por Carter Invert Lo cual estaría amazing Sería un gran paso En mi vida Y algo que siempre quería hacer Organizar un evento Yo me considero bastante capaz La verdad Hay que ver como sale Todo lo que voy a hacer ahorita Les cuento Y les muestro mi avance Voy bastante bien Ya hice todo el análisis De las encuestas Y acabo de llegar Al capítulo 4 Que está por acá Que ya es como que Donde viene La verdadera cuestión Que es la propuesta Que dentro de ella Está la planificación estratégica De relaciones públicas Que es el nombre de la materia Y luego tengo que hacer La planificación estratégica De comunicación Estoy demasiado feliz Porque estoy poniendo En práctica Como que las diapositivas Que nos mostró La profesora en clases Y que nos enseñó Y todo Y tiene demasiado sentido Y va como que Todo demasiado organizado Entonces Me encanta que Para nos está enseñando bien O sea Por fin Me están enseñando El paso a paso De cómo organizar un evento Y ya era hora Ya voy a terminar la carrera Así que sé que me llevo Ese conocimiento Y estoy feliz Porque lo estoy poniendo En práctica Me encanta Me encanta cuando hago proyectos Y siento que es algo Que vale la pena O sea Que pueda aplicar en un futuro Porque cuando todo Es como que muy ficticio Es como que Que la hija se ha estado Bien Que sé que nunca voy a hacer En mi vida Por si acaso Esto que les acabo de mostrar Es como que Mi borrador Yo voy escribiendo Y luego si cambia opinión Cambio todo Por ejemplo Ahorita estoy investigando Un poco más Sobre los objetivos Dentro de una planificación estratégica Y me están saliendo Otros ejemplos Entonces creo que Aquí me estaba basando Como que En el evento Ya de una vez En los objetivos del evento Cuando en realidad Me tengo que basar En los objetivos De hacer una estrategia De relaciones públicas Que por ejemplo Podría ser Reforzar la identidad De la empresa Me explico No lo sé Pero yo si lo entiendo Entonces creo que Lo voy a cambiar Porque creo que Si lo estaba haciendo mal La verdad Tiene mucho más sentido Colocando estos objetivos Así que menos mal Que investigue Ahorita acabo de cambiar Casi que toda la redacción O sea les aviso Para que luego No me vayan a decir Como Katerin Tenías tal cosa mal O tienes que redactar Tal cosa de tal manera Porque yo escribo 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 Y luego cambio Cambio Esta Lockys Anda peleando conmigo Ey No No Pero luego Calamán Update Estoy haciendo este proyecto Desde las 7 Aproximadamente Como que ya Decidí de hacerlo En este momento Son las 11.48 He avanzado un poquito más Pero se me ocurrió Algo súper chévere Y ahora me emociona Más la idea de hacer esto Y es que estuve Investigando un poco Sobre organizaciones Y fundaciones a la mujer Y hay una que se llama CEPAM Que como lo redacté acá Está comprometida Con la igualdad de género Y los derechos de las mujeres Enfocada en la ayuda jurídica Y psicológica En casos de violencia de género Y en el acompañamiento A mujeres emprendedoras Que buscan brindar sustento A sus hogares Lo cual me parece increíble Entonces pensé que Yo organizando este evento Puedo donar un porcentaje De las ganancias A esa fundación Porque va muy alineado Con el evento Que es una feria De mujeres emprendedoras Entonces cuando eso me ocurrió Fue como que Bre, qué locura Y ahora quiero mil veces Más hacerlo Entonces ya hice eso Y ya estoy redactando Mi calendario tentativo Con mi información al lado Tenía demasiado tiempo Sin escuchar a Cleo giciar Y le acaba de giciar a Nala Oye, no Quédense Son hermanitas No, no vengas Vienes al cuarto a pelear Es chita, madre Estoy escondido debajo de la cama ¿Ves lo que causas? Ay, no puede ser Niñas Hijas Vida de madre Ya Hasta aquí llego por ahora Es la 1 y 20 Y me arden los ojos Y me duelen Así que lo tomaré Como una señal para dormir Nos vemos mañana Buenos días Sigo con la camiseta de ayer Porque dormí con esto Estoy lista para empezar mi día Quiero desayunar Pero es que quiero comer flip Y no había leche descremada en la nevera Entonces le metí el freezer Para que se enfríe más rápido Porque qué feo tomar leche caliente Entonces estoy esperando A que eso suceda Y en otras noticias Quería subir historias de Instagram Y no puedo Porque no tengo memoria Brother Estaba acomodando mi cama Yo estaba terminando de Estirar el edredón Y vi aquí este bulto Y pensé que era como que El cúmulo del edredón Dentro del duvet Porque esto es un cobertor Entonces lo aplasté así Y estaba caliente Y es que Nala está ahí Y me asusté durísimo Porque fue como que Le di así Y yo Menos mal que no te golpeé duro Y no entiendo Ah ok Esto es tu cola O sea que te dio una nalgada Pero entonces ¿Dónde está tu cara? Pinche Nala Está metida debajo de la almohada Bueno te dejo tranquila Listo Hecho Se ve horrible Pero bueno Miren Mandamos hacer esta puerta Especial para las gatas Para que podamos mantenerla cerrada Aquí es Maya Que ya la Maya de nosotros Estaba súper fea Porque las gatas la dañaron Y ellas estaban saliendo Por un huequito de la malla En cambio que ahora Esto es de estructura Y se supone que esto es abatible Sí exacto Para que ellas puedan salir y entrar Cleo A probar la puerta Leo Estoy tratando de Sobornarla con estos snacks Que le gustan Pero está asustada Y me está viendo desde ahí Como bueno Pasar por aquí Ok Ahí va Ahí va Ven Mira Hola Vengan a probar las dos Vengan Le estoy haciendo un camino A los Hansel y Gretel Ven Nala No sé por qué Cleo le da miedo a la puerta Quizás les parece raro Porque no están acostumbradas A la puerta Y también huele un poquito extraño Entonces lo que haré Es que le voy a rociar Un spray calmante Que compré en Amazon Que sé que les gustará Ahora a esperar Miren qué perfecta es Nala Hoy no logré que pasaran La puertita Mañana espero que haya mayor avance Bueno Hice una votación por Instagram Y la mayoría me dijo Que colocara mi cuarto Como estaba antes Porque quiero poner la alfombra Que la mandé a lavar Pero no sabía si ponerla Con este orden de muebles O antes Como estaba Entonces Les grabo Para que veamos Cómo se ve ahora el cuarto Y voy a reorganizar todo Y así se ve ahora ¿Les parece mejor? Obviamente todavía Tengo que reorganizar Por eso lo voy a hacer mañana Porque son las 12 de la noche Pero díganme qué opinan ¿Les gusta así? Buenos días Ya la señora limpió mi cuarto Y está Que si Reluciente el piso Ahí lo pueden apreciar Así que ahora sí puedo colocar Mi alfombra Siempre lo más difícil Es meter la alfombra Debajo de esto Más si lo hago solo Entonces Si me planteas que con el pie derecho Le empujo hacia adentro Y con el resto de mi fuerza Levanto el mueble Que está pesadísimo Pesadísimo No funcionó lo del pie derecho Tuve que hacerlo con la mano Tranquila Logrado Miren Ahí en la pata de la cama También tengo que meter la alfombra Pero es 300 Un mil veces más fácil Que el otro mueble Porque claro Es un mueble de madera Y tiene un montón de cosas adentro Carteras Aquí en la cama Aquí es en la cama ¿Ven? Más fácil Ya está lista La alfombra Resultado final De la alfombra Estirada Y limpia Así es como se ve Mi cuarto ahora Mucho más espacioso Y por ejemplo Hoy que decidí utilizar jean Fue mil veces más fácil Como que Pasar caminando por acá Abrir esto Y sacar mis jeans En cambio Que antes Era una odisea Abrir esto Porque tenía el otro mueble acá Así que bueno Con esta vez Terminaré de decidir Cómo me gusta más Mi cuarto Pueden votar Ustedes en los comentarios Cual les gusta más Lo que no pueden hacer Es sugerirme Como que otros movimientos De cama Les voy a explicar por qué Hay gente que me decía Que colocara la cama Frente al espejo Pero mi cuarto es súper pequeño Entonces si coloco mi cama Aquí Queda muy poco espacio Para abrir la puerta del closet Y no hay espacio Donde poner todo este mueble La cama no la puedo poner De este lado Porque eso está pegado A la pared Con tornillos E igual Aunque no estuviese Ya decidí Que esa es la única manera En la que no volvería A poner mi cama Porque no me gusta para nada Especialmente Que a mí me gusta despertarme Y poder ver el cielo Ahorita está súper nublado Pero cuando está de este lado Lo que veo es Edificio Y me deprime un montón Aparte la caja del aire Entonces no Definitivamente O así O en vertical Como estaba antes Tampoco la puedo colocar En el centro del cuarto Porque el tope choca Con la ventana Y la cama es muy larga Entonces llegaría Como hasta acá Entonces no habría espacio Con lo del closet Y con la peinadora Quedaría horrible Entonces simplemente Las únicas dos formas En las que entra a mi cama Es así como estaba O como estaba antes Así que por eso les digo Que pueden votar en los comentarios Tipo como les parece a ustedes Que se ve mejor mi cuarto Así como hasta ahorita O como lo tenía hasta ayer Y nada Eso fue todo el vlog de esta semana De verdad espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden darle like Comentar, suscribirse Todo Y nos veremos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!